Sí, ya que decir, felicitar al Secretario de Gobierno, Bruno Chucolini, al Secretario de Desarrollo Humano, Luis Colavino, y también a toda la gente que trabaja en Acción Social, a Gladys, Leo, Rossi, Edori Pacheco, que pudieron traer a los cerca de 700 chicos, Graciela Chaval, también de los barrios Espeña, que han traído casi 700 chicos, decía, y esto es siempre una política de acción social directa hacia los merenderos de Presidencia Roca Espeña, merenderos, comedores, y siempre la decisión de cada vez que viene un parque, un circo, traer a los chicos a que disfruten, ¿no? Y después, por supuesto, lo que le queda a los chicos, la memoria, la sonrisa, le queda para el resto de la vida cuando uno viene a esa edad, un parque, un circo, ¿no? Como le decía recién al señor Luis Colavino, desde el Estado Municipal, no solamente se ocupan de la merienda, del almuerzo en los comedores, sino que también de espacios recreativos como estos, generarle otro tipo de actividades donde, bueno, ellos también puedan divertir. Sí, tienen también en agosto lo que es el Día del Niño, también para Navidad que hacen los pan dulce. Bueno, son distintas acciones que lleva el área de acción social en pos de nuestra comunidad, de los lugares más vulnerables que tiene Presidencia Roca Espeña. Así que más que contento cada vez que nos toca venir a acompañar a los chicos cuando llega un parque, un circo, demás. Bueno, destacar, concejal, por allí, el accionar del Estado Municipal, digo, en la atención de alrededor de unos, entre 4.000 y 5.000 chicos, entre comedores y merenderos, a las cuales se le brinda asistencia. Sí, es así, 23 comedores, 36 merenderos, y esto solamente mantenido con el tributo de los espeñenses, ¿no? Tenemos que decir que nos llega un centavo del Ministerio de la Provincia, que el PRONU nos ha quedado desde dos años, y bueno, no tuvimos que hacer cargo de esa deuda nosotros a la Municipalidad para pagarle a los proveedores de ese programa que después de dos años nos ha cumplido y por lo tanto hemos abordado de manera directa la Municipalidad.